La valoración positiva que hace la Dirección Nacional del Partido Comunista a los recientes acuerdos de La Habana, entre la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP y el Gobierno colombiano. Valoramos positivamente los acuerdos alcanzados y a la vez denunciamos la acción de la derecha fascista y narco paramilitar colombiana, encabezada por Uribe Vélez, que intenta que en la consulta a realizar el 2 de octubre se rechace por parte del pueblo colombiano estos acuerdos. Denunciamos frente al pueblo venezolano, frente a nuestros hermanos y hermanas de América Latina y en particular de los colombianos y colombianas que habitan nuestro país, que frente a la política agresiva del imperialismo, del narco paramilitarismo, de la derecha neofascista que encarna Uribe, es necesario levantarse en función de la paz, de la paz con justicia social en Colombia. Y la paz con justicia social en Colombia, que implicará un avance de las fuerzas democráticas progresistas y revolucionarias colombianas y por tanto un avance de las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias en América Latina, es la opción para el pueblo colombiano, para los pueblos latinoamericanos. Sí a la paz en Colombia, no a la violencia paramilitaria y neofascista que encarna Uribe. ¡Gracias!